Podemos aumentar la velocidad de la Wi-Fi y además bajar la latencia, algo que es muy importante sobre todo para muchas aplicaciones de realidad virtual, para temas de gaming y luego evidentemente cuanto mayor velocidad y menor latencia tengamos mucho mejor y más hoy en día que básicamente todas las conexiones son Wi-Fi y hay poquita gente que tiene ordenadores o equipos conectados por cable, por lo cual el tener una buena Wi-Fi es muy importante, pero realmente se puede hacer, hay tecnología para hacer esto, pues la verdad es que sí, si te quedas te lo voy a explicar, hoy es el último vídeo del año, este vídeo lo voy a incorporar dentro del curso de redes Wi-Fi, aquí os lo dejo, va a ser un vídeo muy didáctico donde vas a aprender muchísimo, así que te recomiendo que te quedes y venga, empezamos. Y antes de pasar a la parte del Wi-Fi quería darle las gracias a GVG Mall por patrocinar este vídeo, por patrocinar este canal, ya sabéis que GVG Mall es una tienda especializada en licencias de Windows y de Office, yo siempre digo lo mismo, no vale la pena piratear, son todo problemas, siempre hay que tener todo el software legal y más al precio que lo tienen, vais a ver como el precio tanto de las licencias de Windows como de Office es muy barato, no vale la pena jugársela, así que venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo, basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento, en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro, vamos a ajustes y nos dice que no está activado, hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto, la metemos y le damos a siguiente, está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal, ¿Qué problema tenemos en una conexión Wi-Fi? Pues que básicamente una conexión inalámbrica Wi-Fi es un medio compartido, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo, que nosotros tenemos que utilizar entre la emisora y el receptor, es decir, entre el router o el punto de acceso Wi-Fi y luego nuestro teléfono móvil, el ordenador, el equipo que sea, tenemos que utilizar un medio que comparten todos los equipos que hay en el entorno, de tal manera que sólo puede emitir uno y recibir otro. Tienen que compartir el espacio radioeléctrico que haya dentro de ese piso, dentro de ese edificio, tienen que compartirlo entre todos, de tal manera que sólo puede hablar uno y escuchar el resto, es decir, un teléfono móvil, ¿qué es lo que hace? Se comunica con el router y le dice, oye, necesito cargar esta página web, necesito esta información, de tal manera que cuando el teléfono móvil está emitiendo, el router y el resto de los equipos que haya en la red, equipos inalámbricos, tienen que callar, tienen que escuchar y después el router, escucha la orden, se conecta con la página web, lo que sea, y le devuelve la información, por lo cual, estamos básicamente, como por decirlo de alguna manera, utilizando siempre el 50% del tiempo, el espacio radioeléctrico, contando con que sea uno a uno, es decir, un router con un teléfono móvil, por poner el caso. ¿Y qué consecuencia tiene todo esto? Muy sencillo, que nos aumenta la latencia y nos baja la velocidad, ¿por qué? Muy sencillo, porque evidentemente, si vamos a estar como si dijéramos mucho tiempo parados, porque tenemos que esperar a que llegue la información y luego estar parados para que nos llegue, eso es latencia, eso es tiempo, ¿se mide en milisegundos? Sí, pero es tiempo, y después la velocidad es lo mismo, porque si pudiéramos estar enviando todo el tiempo y recibiendo todo el tiempo, podríamos enviar y recibir más información. Eso no ocurre en una conexión cableada, ¿por qué? Porque en una conexión cableada, cuando conectamos el cable CERNET desde el router hasta un ordenador, por poner el caso, tenemos un cable de ida y un cable de vuelta, uno de emisión y uno de recepción, por lo cual pueden emitir y recibir a la vez. Y luego, además, si nosotros tenemos, por ejemplo, cinco ordenadores conectados, ¿qué ocurre? A través de un cable, que cada uno tiene su propio cable, por lo cual cada uno de los cinco equipos pueden emitir y recibir todos a la vez. Imaginad, por ejemplo, que nosotros tenemos, vamos a poner un simil, imaginad que nosotros tenemos una vía de tren, de tal manera que nosotros tenemos que enviar información por una única vía de tren. Ese sería el caso que estamos hablando en el caso de que sea una conexión inalámbrica, ¿por qué? Tenemos una única vía, nosotros enviamos un tren, o me da igual, sería una carretera, una carretera de un único sentido, sería lo mismo. Nosotros enviamos información con nuestra pregunta, oye, mándame una página web, por lo cual, por esa carretera o por ese tren, solo podría ir un tren o un camión, y cuando llega la información, ese camión o ese tren volvería con información de vuelta. Mientras está yendo la información, no podemos recibir otra información. Si nosotros tuviéramos dos carreteras, ¿qué es lo que ocurre en el caso de una conexión cableada? Nosotros podemos estar sin parar de pedirle información, por una carretera estarían las peticiones y por la otra carretera vendría toda la información. De tal manera que una conexión cableada es mucho más rápida y es mucho más eficiente, sin tener en cuenta interferencias y otras cosas que sí que nos ocurren en una conexión Wi-Fi, porque sí que podemos aprovechar todo el tiempo la emisión y la recepción de datos. ¿Y cómo podemos hacer que una conexión Wi-Fi se comporte como una cableada? Es decir, que pueda enviar y recibir a la vez. Se puede hacer a través del Wi-Fi 7 o del Wi-Fi B, el nuevo estándar que ha salido hace poco. De hecho, está muy poquito implementado, hay muy poquitos equipos que sean capaces de manejarlo. ¿Y por qué lo puede hacer? Hoy no voy a explicar el Wi-Fi 7, lo explicaré otro día, porque tiene muchísimas novedades, tiene muchísimas cosas. Aparte, también maneja como el Wi-Fi 6E la frecuencia de 6 GHz, pero tiene una cosa que es muy importante, que para mí es lo más importante que trae el Wi-Fi 7, que es lo que se llama el MLO, es decir, Multilink Operation. ¿Y en qué consiste este MLO? Muy sencillo, que puede manejar varias frecuencias a la vez. Los dispositivos se pueden conectar con varias frecuencias a la vez. Eso es algo que es nuevo, que hasta ahora no ocurría. Hasta ahora teníamos la frecuencia de 2,4, de 5 y luego desde el Wi-Fi 6E la de 6 GHz. Hasta ahora todos los routers y todos los dispositivos, todos los clientes en todos los Wi-Fi que había hasta ahora se conectaban a una u otra. Es decir, nosotros cuando nos conectábamos con un teléfono móvil, si era un teléfono móvil que tenía la capacidad de 6 GHz, si estaba cerca decidía que se podía conectar con 6 GHz, que era muy rápido. Si estaba muy lejos se conectaba a 2,4 GHz, que era más lento, pero sí que es verdad que tenía una conexión más rápida a lo mejor que la de 6 GHz, porque si estaba muy lejos era la más rápida porque podía penetrar por las paredes y tenía un mayor alcance. Pero bueno, en realidad el dispositivo, el cliente decidía, el cliente y el router decidían a qué frecuencia se conectaban y solo se podían conectar a una, a 2,4, a 5 o a 6 GHz. Y aquí lo podemos ver en el caso del Wi-Fi 6, nos podemos conectar a 5 o a 2,4 GHz entre un router y un dispositivo, o a uno o a otro. Evidentemente en el caso del Wi-Fi 6 también tendríamos la frecuencia de los 6 GHz, pero nos conectaríamos a 6 o a 5 o a 2,4. ¿Pero qué ocurre en el Wi-Fi 7? Que aquí sí que tenemos las tres frecuencias a la vez entre el router y en este caso un dispositivo, un cliente, por lo cual vemos que sí que nos podemos conectar a 6, a 5 y a 2,4 a la vez. O a 5 y a 6 o a 6 y a 2,4, da igual. En el caso del Multilink MLO podemos conectarnos con varias frecuencias a la vez. Y aquí podemos ver otro caso, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6. En el caso del Wi-Fi 6 solo nos podemos conectar a 5 y a 2,4. Evidentemente en Wi-Fi 6 también a 6 GHz. Y en el caso del Wi-Fi 7, aquí vemos que en este caso este router es un 4 y banda. Tiene la frecuencia de 6 GHz, la de 2,4 y dos de 5 GHz. En este caso teóricamente nos podríamos conectar con los 4 a la vez. En este caso no lo tengo claro del todo, tendría que mirar el estándar porque no sé si se pueden conectar 4 frecuencias a la vez. Creo que solo son 2 o 3, evidentemente. Teóricamente sí que podría ser, pero bueno, a la hora de la verdad no tengo claro que sean 4. Pero lo principal, la idea es que como podemos ver, nos podemos conectar con un router y un único dispositivo con varias frecuencias a la vez. Y esto es un avance muy, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos hacer varias cosas. Una frecuencia solo para emisión y otra para recepción, por lo cual una estaría sin parar de emitir y otra sin parar de recibir. Tened en cuenta que muchas veces la cantidad de datos que hay en la emisión y la recepción son muy diferentes. Por ejemplo, yo le digo con mi teléfono móvil, quiero cargar una página web. El decirle quiero cargar una página web es muy poquita información porque es decirle conéctate a tal sitio y quiero leer, por ejemplo, un periódico. Quiero leer esta página web. Es una información muy pequeña. Solo es decirle envíame una página web, envíame este periódico. Pero la recepción es todo el periódico, la recepción es toda la página web. Por lo cual podemos ajustar o el sistema puede ajustar para que la emisión sea por una frecuencia y la recepción por otra. Por ejemplo, cuando necesitamos una latencia muy baja o necesitamos enviar datos muy críticos y necesitamos asegurarnos el envío y la recepción, ¿qué podemos hacer? Utilizar varios canales, varias frecuencias para enviar y recibir lo mismo. ¿Y qué ganas con eso? Muy sencillo, que muchas veces nosotros cuando enviamos y recibimos información, cuando utilizamos diferentes frecuencias, diferentes canales, en función muchas veces de las interferencias, de cómo está ocupado el canal, de unas cosas que ahora no voy a explicar, ¿qué ocurre? Que a veces un canal que a priori es más rápido, hay interferencias, hay problemas y llega más tarde. Si nosotros enviamos la misma información por dos canales, por dos frecuencias a la vez, imagina que lo enviamos por 5 y por 6 giga hercios, ¿qué ocurre? Que a lo mejor uno de ellos llega antes que otro o seguro que uno llega antes que otro y le podemos decir, oye, el que antes llegue utiliza esa frecuencia solo para ese paquete, solo para esa información. En ese caso no ganamos mucha velocidad porque sí que es verdad que estamos enviando y recibiendo la información duplicada, pero bajamos mucho la latencia porque nos quedamos siempre, por decirlo de alguna manera, con la respuesta o con el envío más rápido. Y en ese caso la latencia baja en picado. Como podemos ver, son todo ventajas y eso es para mí, el MLO, la parte más importante que tiene en este caso el Wi-Fi 7. Luego el Wi-Fi 7 tiene el QAM más alto, luego tiene también lo que es el ancho de banda que podemos manejar, anchos de banda de 360 megahercios. Algo que también es importante es que es retrocompatible, evidentemente, al igual que los estándares anteriores, es retrocompatible con todos los estándares que había hasta ahora. Y el único inconveniente es que, evidentemente, tanto el router como el cliente, es decir, el teléfono móvil, el ordenador, el equipo que sea y el router, tienen que ser Wi-Fi 7 para poder hacer eso. Es un estándar que lleva poquito tiempo. Como he dicho antes, hay poquitos elementos en el mercado, tanto router como sobre todo clientes, pero bueno, poquito a poco hay más. Y en el caso de que para ti sea muy importante, que sepas que la solución es esa. Y vuelvo a repetir, para mí el MLO es lo más importante, la mayor novedad que en este caso trae el Wi-Fi 7. Y bueno, espero que este vídeo te haya ayudado, que hayas aprendido, eso es lo más importante, que sea didáctico, que todos aprendamos juntos. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, compártelo con gente que creas que le puede ayudar, que también le puede venir bien a aprender todos estos temas. Vuelvo a decir, lo voy a dejar aquí dentro del curso de redes Wi-Fi. Si quieres ver y aprender también sobre redes Wi-Fi, puedes ver todos los vídeos que había anteriores. Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye, bye.